Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la Biblioteca Nacional de España y estamos muy contentos de recibirles y especialmente porque es el primer acto que hacemos después de la pandemia y para nosotros es estupendo, además, reclamar un acto que tuvimos que suspender en marzo y dentro del Festival Ellas Crean, así que empezamos con Ellas Crean y empezamos con Rosana y con Cecilia, que es un placer, y con Concha y el equipo de Ellas Crean, que es fantástico. Yo lo que les tengo que hacer es decirles una serie de recomendaciones o peticiones. La primera es que tenemos que estar con mascarilla, mantener la distancia de seguridad. Solo se puede salir por el pasillo central, en caso de que tengan que salir antes de que acabe el acto, salgan por el pasillo central y cuando finalice el acto salimos poco a poco. Y yo creo que nada más, simplemente que disfruten. Hay una compañera que no sé si ha llegado a todos ustedes, que tenemos un código QR que no nos hemos dado cuenta al principio de decirles, en el que pueden descargarse la información sobre el acto, con una información sobre Cecilia y Rosana, que se lo hará, si alguien tiene interés, se lo acerca y con el móvil lo pueden descargar. Y les dejo con Concha, que les va a decir algunas cositas. Gracias. Bueno, gracias Antonio. Y muchísimas gracias a la Biblioteca Nacional. La verdad es que nos encontramos siempre como si estuviéramos en nuestra casa, porque yo creo que de hace ya 16 años, que si hace ya se crean, siempre hemos tenido alguna actividad aquí en la Biblioteca Nacional. De verdad, gracias, muchísimas gracias. Y bueno, a todo personal, porque es que si empiezo por la directora, el director de Cultura, que no ha podido estar. Gracias Antonio, todo tu equipo. De verdad que sois maravillosos y gracias por hacernos sentirnos en casa. Bueno, y gracias a nuestras poetas, a Cecilia Quílez, a Rosana Cuaroni. Yo recuerdo que conocía a Cecilia antes que a Rosana, conocía la poesía de Rosana antes que a Cecilia, antes que la de Cecilia. Y hay una antología que se llamaba Ellas tienen la palabra, en la cual Rosana Cuaroni estaba. Y por entonces, o un poquito después, tú presentabas, Cecilia, la posada del dragón. Me parece que nos conocimos por ahí. El primer libro. Yo os he ido siguiendo a las dos. Luego he conocido a Rosana personalmente cuando ha publicado ese libro inmenso, La Casa Grande. Y ahí ya fue como entrar en conocerlas a las dos personalmente. Yo no sabía que os conocíais. Pero de estas cosas mágicas que pasan, que cuando tú programas, unes a personas en tu cabeza y luego descubres que sí, que las afinidades o las confluencias o las divergencias que tú veías o los puntos en común, resulta que existían. Y eso es mágico. Eso es mágico porque es lo que hemos visto. Efectivamente, este recital tenía que haberse celebrado en el mes de marzo. Justo acabamos de empezar el festival y, bueno, tuvimos que suspenderlo. Gracias la biblioteca porque nos ha sabido esperar. Nos ha sabido esperar. Hemos hecho como tres partes de Ellas crean, otra en julio, y acabamos ahora en septiembre. Estábamos todos rezando a los dioses que tengamos cada uno porque esto se celebrara. Yo solo quiero decirles que las admiro muchísimo a estas poetas, que son de una generación, es más o menos una generación similar, experiencias parecidas, lenguajes distintos, pero que se van a dar ustedes cuenta que, bueno, van a enlazar por deseo expreso su poesía. No va a ser como un espectáculo continuo, va a leer una, va a leer la otra. Y, bueno, van a apreciar esas experiencias de la vida y ese lenguaje poético que a mí me parece que tienen mucho en común, pero al tiempo sois distintas. ¿Cómo es posible que tengáis tantas cosas en común y seáis tan distintas? Bueno, son un placer. Yo no les quiero entretener más. Acabamos Ellas crean gozosamente. Hoy hemos estado con danza esta mañana en el Museo Cerralbo. Acabaremos también. Mañana tenemos un debate. Y si Dios quiere, los dioses quieren, el lunes terminaremos este accidentado Ellas crean. Mucha salud para todos, para todas y gracias por venir, porque esto es un acto de resistencia y porque existe cultura segura y porque ellas lo merecen, porque lo merece el público y hay que seguir haciendo cosas. O sea, hay que seguir, hay que seguir con todas las seguridades. Así que muchísimas gracias y ya, bueno, les dejo con estas dos mujeres maravillosas, estas dos poetas. Gracias. Gracias. Ser como el vidrio en los márgenes del agua, no el rocío al polvo fugaz del no me olvides. Hay partículas suspendidas en los límites del abandono, cortes sobre el mármol en los dedos, la mutilación de la sangre como prueba de vida. He de acudir al comienzo, a la inutilidad de la mudanza en las pupilas infantiles. Jugamos en el dormitorio prohibido. Una mortaja pagana resiste un credo agónico. Recibimos el éxodo sin dibujos animados. Ponen el duelo sobre nuestras cabezas pintadas. También jugamos a acusarnos. El premio es un silencio. No hay canción de cuna que me despierte. Tampoco lloro. No sé llorar aún. Las penas ancestrales abrigan huidas clandestinas. Pies diminutos exploran y esquivan pájaros brotados de la tierra. Pájaros que nacen entre mis pies y desaparecen y vuelven con los picos dilatados y grotescos. Ya solo quedan corazas aladas en la devastación de la memoria. Muescas en el abecedario del vacío. Tengo presa la lengua y un tizne de alquitrán en el rencor. Aprendo a leer y me callo la palabra justa. Lo primero que recuerdo es haber hablado a una sombra. Mi sombra. Tú no estarás. Ya no. En la última tarde, tu mirada tenía un dolor a jardines descuidados. Una luz huidiza y astillada. Un caminar de hombre con mirada de trapo y un corazón tartamudo. Llevabas un temblor de naufragio y una venda en los ojos. El temblor también es una forma de mirar. Y tú temblabas mientras tu luz caía. Crepitar es caer, pero hacia adentro. Estabas requiriendo una llamada. Estabas demorándote en aquellos días primeros del verano contra un presentimiento de invernadero triste, de sangre requisada, perdido en las aduanas del corazón. Supe que te morías por tus ojos. Esos ojos que eran con dolor a madera, con sabor a manzanas, párpados de cobre, como cofres de lluvia que se abrían con lástima. Ahora todo es ausencia. Los pájaros que encuentro. El crujir de la tierra sobre la mansa lluvia. El llanto de los niños detrás de las palabras. A veces el pensamiento se ensombrece de pronto y declina el mundo aún más deprisa y nos sobreviene una noche destemplada. Una herida negra. Sé que me buscaste. En esa larga noche de imperdible sin rumbo, en el instante mismo en que tu cuerpo se astilló para siempre y tu llama empezaba a ser fractura, témpano, camisa desplomándose. El verano se acaba y los recuerdos ruedan sobre los empedrados negros como regueros de sombra. Y es cierto que tal vez puedas vivir años y años sin regresar de una sonrisa. Y tú estás regresando con el verdor de los arces en la lluvia sobre la claraboya más blanca de la luz. Y tu frente ha tomado la difícil transparencia del brezo o la retama. Y ahora veo descarriarse de pronto aquel ovillo de lana triste que fue toda mi infancia, aquella habitación de costurera, aquel balcón solaz que de muy niña se asomaba al clamor hirviente de las calles. Y ahora lo veo todo irse desmadejando encima de tu cuerpo, detrás, detrás, detrás. Y todavía mi pequeño puñal de niña sin palabras, deprisa, más caer. Y sin embargo, un cuerpo que se rompe, el cabo final de la madeja, aquel reloj de arena creciendo desmesuradamente mientras cae cada pequeña muerte engranazón. Y todas se reúnen. Y la arena se agranda hasta cubrir la habitación con un murmullo seco de sombras alejándose. En este sueño, Padre, puedo verte jugando con mis manos cuando las manos eran cálidas y obradoras, lápices de ternura que nos llevaban siempre a emborronar los sueños. Hubo un instante en que creí que la felicidad era un mar cristalino donde nunca se veía el horizonte. Lava vueltas sumergidas mientras la tierra sucumbía lejana y comprendía el lenguaje del silencio. Hubo un segundo en que creí que alguien se había equivocado cediéndonos el lugar más hostil del universo. Porque no era justo que una niña dando vueltas y vueltas bajo el agua se diera cuenta del error y envidiara la suerte de los peces. El mar contiene al mundo no nos deja olvidar pues cada ola es un recordatorio bramando nuestra muerte hacia la orilla. Llegó aquí vacía en el poema en un día de paseo entre patios cordobeses tortugas inmóviles en la fuente flores recortadas sobre el agua anestesiado sopor de primavera su bálsamo de luz encadenaba nuestros pasos un baño árabe después sus manos que decían fue todo tan difuso su estrategia de gente en más mecánica la inminencia de la carne en precipicio y por acta notarial su alevosía en vuelos celestiales en retorno borre toda gloria el desencanto de aquel que amé y entró en mis huesos casi en nada y mucho frío quedó nuestro secreto por posdata así pues vengo hoy desnuda regreso al agua con una tormenta de tristeza y un consuelo de palabras en el horizonte de los labios respiro sola dulcemente la clemencia de un prodigio que aguarda sin rima en el olvido es tiempo de quietud la piel dejó arrugas en la edad y un necesario capítulo de un decir sentimental el cuerpo se ofrenda a su pasado con la herencia cristalina del sosiego vuelvo a la casa de la madre el líquido me arrulla en su recuerdo nana para un mañana más hermoso siempre decía ya nada importa ni siquiera ni siquiera aquel que me quiso y que no nombro duelo de sonrisas y humo blanco porque nada fue quien no fue agua y solo el agua sabe a quien olvida para siempre las palabras desmienten la existencia del tiempo y tú me habías llamado aquella tarde a la hora de las piscinas cuando cualquier palabra se convierte en una profanación y habrías preferido una merienda llena de veranos a la hora de la masturbación de las princesas cuando el escondite regresa a los jardines y las niñas se guardan insectos en el vientre y habrías preferido en esa tarde clara de delfines e islas que todo hubiera sido una equivocación y así supe de ti después de tanto invierno supe que seguirías montado en el columpio de mis faldas y que traerías contigo un conjuro de hímenes y hormigas que me habías llamado invocando la luz y que no recordabas que la infancia termina cuando se incendia el bosque de los niños ¿hacia dónde la senda que nos conduce a hielo firme hasta cuándo el silencio enfriando la infancia para qué guardaditos de ira tantos encajes muertos es porque tu imagen recostadas las nalgas y los codos increpan al estío y ahí entre tus piernas se erige el culpable es porque el trigo se esparce sobre el imaginario lecho y sus granos olvidan de los púberos mantos su condición divina ha revolado el cabello entre gotas de agua y dócilmente mantienes ante el objetivo tus pupilas y no deseo que pases mayo-junio de este papel que me recuerda a los días tu mano ya ves engaña al boller y es porque se atisba en verdad un slip no obstante transparente a esta lujuria de la casa grande solo recuerdo aquel armario blanco encallado en aquel largo pasillo como un río encajonado y pedregoso un útero vacío que no sangrase nunca y alumbrara por dentro en su interior entre sábanas perfumadas mantelerías de hilo y toallas de rizo americano mamá nos escondía bajo llave las fotos y las cartas de aquel desconocido canoso y trajeado era un hombre elegante de facciones sureñas que imantaba mi cuerpo lo llenaba de lámparas con aquella sonrisa sonora y reflectante eran fotos de estudio siempre de medio cuerpo su corbata ejemplar el chaleco de ante abotonado ligeramente abierto yo entraba en ellas como en un oleaje sin retorno me imaginaba dentro de aquella madre rebosante y eterna que siempre estaba huyendo me encarnaba en tu piel me infiltraba en tu sueño de tálamo escindido de camisón secreto después llegaba él y yo lo acariciaba con cada uno de tus dedos que eran lentos navíos penetrando aquel hielo él sigue allí a veces puedo verlo apostado en mi infancia cada vez más ajeno mirando hacia el balcón de nuestra casa mientras un limpia botas le lustra los zapatos perdóname labio porque no te pertenezco esta plegaria la dicta su lugar hueco mis manos me llevan a sitios prohibidos enredando las sábanas pensándote a solas como un perro lazarillo bien adiestrado porque es tan casto este ardor que mi boca peca de ser aún doncella y llaga mi lengua cada vez que te besa ala y él de tu silencio distante indefinido me ha convertido en una virgen impura a veces el amor entra en una caverna a tientas se estremece como un eco de lluvia que deshojara lento su retorno ya estuvimos aquí cuando el deshielo lo confirma este lecho de líquenes y musgo vestigios que son nuestros y quedaron dormidos huellas y huesos que fueron olvidados y florecen de pronto como la niebla esparce su ceniza en el viento ahora estamos aquí hemos vuelto de nuevo a esta cueva caliza horadada en la roca el amor es regreso roto cuenco de pájaros que presiente su fin pues se aprende a morir a medida que amamos ya estábamos aquí cuando el deshielo y una caricia basta para encender la piedra para escarbar los restos de un idioma extinguido que hicimos sin querer con nuestros cuerpos mi rostro despuntando en la penumbra tu boca reticente que se duerme en mi pelo hemos entrado aquí desmemoriados y juntos como dos desahuciados a los que les llegó la hora de vivir porque todo comienza dentro de la sangre sin dar un paso más dolor de última noche no despiertes mientras se eclipsa este espejismo de la madrugada silencio detén su insoportable belleza en mis senos quiero salir inmune de tu carne claustro amargo en el embozo de la dios sella la lucerna y las cancelas reposa en la piedad del mármol en el azmicle difunto de las margaritas la reina de corazones lleva un paño intacto con tu rostro y el último calvario de cenizas hasta el columbario de los inmortales gatos sonrientes ved probad la obscenidad de la plenitud ha de caer el pétalo torrente sin indulto despertad la dormidera del gozo profanad el ángulo inmaculado sentid y doleros de la espina violenta en vuestra lengua aguantad las ganas y si podéis imaginad el rocío que encierran las rosas en primavera la misma incertidumbre con la que un día preciso que ya fuiste acordando sin saberlo comienza a desprenderse la leve gasa que ocultara la trama de tu herida una herida reciente que late sin hablar y está tan dentro que tu vida depende de mantenerla viva con la misma soltura con la que cada órgano se acomoda para el parto y se abre un trecho de luz en mitad de tu cuerpo una tarde descubres que no puedes contar tus cicatrices pues sus bordes te unen a fragmentos de otros a vidas paralelas a bálsamos de humo y es entonces que esa herida se cumple y es más cierta que el mundo nos regresa al origen sus lámparas de arena la palabra en el vientre cuando todos vivíamos recíprocos y juntos cuidando las heridas ningún tiempo pasado en mi memoria colmar el presente aire furtivo pero tu mañana en el babel exacto de los himnos desnuda llegas ave palabra violentamente amanecida palabra máquina temeraria yo soy la que comienza a no existir mientras ella se preña se atraganta con mis escritos de la tarde desordena quiebra despedaza se adueña sabe que yo la escucho desde dentro a perseverancia ingrata mi ruina ha sido extensa escribo como quien espera subsistir con lo que escribe y no dejarse la vida disimulando en otras nóminas donde una cotiza por amor a las pérdidas palabra piedra en el corazón refractaria semilla cicatriz cosida con bramante de olas poesía arcilla o servidumbre mientras una está muerta otros sacrifican sus corderos borrachos beben su sangre su nacimiento las facturas veterinarias hacen caja mientras los hornos esperan el gran manjar para una celebración insaciable es curioso porque mis ojos de pez no se cierran y yo sigo expuesta en un supermercado con las branquias sanas limpias muy rojas todos se preguntarán para qué sirve un muerto vivo para poca cosa créanme la palabra se ha momificado pero hablan las hojas caídas la huella de una mano proletaria en el cemento para no perder el nombre en un panteón los desahuciados piden tabaco con la mirada de un libro prohibido que no merece contarse a cualquiera nadie entendería su hambre la mala vida la peor suerte como explicar como explicar que esto le puede pasar a cualquiera y es ahí cuando empiezo a desvanecerme perdí todo pienso mientras estoy muerta y una y una está así respira historias pequeños o grandes vacíos que un día otros congelaron en su nevera de cuatro estrellas en su conciencia por no abrazar a la madre al padre al hijo al animal que hay dentro sin domesticar por culpa de las prohibiciones de los que no se ven como un animal los secretos inconfesables a las almohadas el grito en la casa de al lado y sí el miedo a no despertar mañana los homenajes mientras tanto son de risa porque nadie supone que tú ya no estás en este mundo sino en otro plantando un bonsai picando roca en balde para descifrar la tabla de Moisés o la rosa de los vientos mirad los anillos de la edad en vuestra piel recordad las inspecciones laborales el juicio mediático a los ángeles sin nómina que viven en esa casa de al lado la tristeza de las que huyen los publicistas la que todos ocultan para ser escuchados el tres por dos de la estupidez humana queridos míos también vosotros estáis muertos soñabais ser poetas y la poesía también es desaparecer abrid bien los ojos mientras expiráis porque morir es tan gratis como vivir y hay que contarlo si de verdad creéis que sois poetas los muertos prematuros vosotros que vivís sosegados que regresáis a casas iluminadas y humeantes que fingís inquietud ante el fracaso anclados a la duda razonable vosotros que sois depositarios del ciego bienestar y surcáis cada noche los océanos blancos en barcos de pereza vosotros vientres acorazados contemplad ese fango que corrompe el sórdido aleteo que profana incad el corazón asomaos a la vida y veréis todo aquello que se esconde bajo esa claridad amontonada que cubre nuestro mundo del murmullo al silencio del fruto a la rama huérfana del granizo a la sed del arco al iris de ti para nos la palabra no sabe de medidas está en celo eternamente como una despiadada primavera toda la noche he navegado bajo la lluvia desconocida Alejandra Pizarnik toda la noche he navegado bajo la lluvia desconocida barricada barricada en el templo del absurdo alguien tiembla en el pozo desde antiguo donde crece la hierba y se amontona la noche en el firme del aire tan en silencio vuela el pájaro tambor de la madera con su lámpara alada en la senda del bosque la claridad se aprende cuando la herida aprende a no doler alguien dice tragar los harapos de la madrugada el fósforo encendido la cerilla mojada que duerme en la claridad de la tormenta alguien dice vaciar la niebla y su nervadura tragar harapos ciegos tan en silencio el terror en un lugar perdido entre los sueños un jardinero riega las flores con lágrimas de mujeres que sueñan con flores y en el fondo el olvido en el fondo el olvido es un gran simulacro repleto de fantasmas Mario Benedetti como un cuadro que ha sido descolgado a destiempo y deja una marca gris en la pared vacía mi cuerpo se desprende más allá del olvido ocupa su lugar lejos del paraíso donde ya no es posible enmascarar el sueño desencajado del desaparecido ni blanquear la mano atormentada del delito ni difamar los labios en mitad de la piedra como el escalador que apoya todo el cuerpo en los resquicios del vacío paso sin ser notada abriendo las compuertas borrando los caminos con la boca nodriza y los ojos ausentes rehén de la memoria rememoro el olvido ese gran simulacro repleto de fantasmas que arrastran su silencio hacia el abismo como el ilusionista que dibuja pañuelos en la seda del aire me guardo inútilmente una paloma quebrada en las trincheras de la noche se descoce los labios de hiedra se refresca con el isir de arándanos y atraviesa un huracán de calas con espigas ocurre cada jornada a la media luna hablo de la otra de la que está detrás custodiando un centauro en la garganta murmurando un credo de arcanos apocalípticos si no fuera por los clavos en el pecho podría ser la misma que a mediodía se anilla los tobillos de pronombres la que imagina extinguirse transmutándose en antorcha la otra nunca quiso velar difuntos no tiene valor para pensarse en ceniza cuando habla se gira y le venda los ojos al adelante no le gusta que la miren mientras se borra el rostro las dos interceden por la poesía ese es el pacto de otra manera una ya habría acabado con la otra una mano la misma que en la noche anidará en el párpado vacío del suicida será la que conduzca mi nave hacia el abismo no debes olvidarlo un navío es un párpado que crece y no sabe mirar al embarcar lo sabes mientras navegas hay siempre un hombre al borde de ti mismo que extiende incansable su mano para salvar a Dios un Dios de cartón arrepentido un Dios suicida las mujeres nos cuidamos el pelo unas a otras nos pasamos recetas para aliviar el tiempo para callar vacíos para disimular que somos dichosas con tanto nudo en la cabeza hablamos de las madres de guindillas en la boca por decir palabras malsonantes las mujeres en un cuarto con las persianas a media luz tienen mucho que contar dictan el diccionario de la vida las mujeres son siempre bonitas parecería que no eligen parecería que resisten las mujeres son propiedad del mismo mundo donde los hombres negocian su feudo olvidan que sin ellas podrían hacerles de menos parir y educarles como si escocieran de tan felices que les hacen que importa el sacrificio desear a algunos hombres sería dar un tiro al aire y acertar de lleno en el error comer car y nombrarlas con justicia hijos ingratos no salen las humas tontas algunos hombres seguirán estando de más en los nudos del cabello de muchas mujeres que les besan con guindillas en la boca una mujer que siente que está sola tiene muchas maneras de morir a manos de ella misma basta con extraer de su mirada aquel brillo incendiario de la niña que fue una mujer que siente que está sola tiene muchas maneras de caer basta con tatuar en su centro estás hecha de nadie y no sirves de nada sin un hombre una mujer que siente que está sola tiene muchas maneras de inmolarse por dentro sin que nadie lo note basta con amarrarse un corazón de hielo alrededor del cuerpo y esperar ya estamos llegando al velo de luna del ojo anciano al paso de baile que no dimos por no calzar zapatos musicales estamos llegando a leer a ciegas el susurro de la perfección llegamos sordos mancos y mudos al esceno amanecer que no fue llegan las hadas que imaginamos desnudas con trajes de bombillas blancas ya llega el niño con pulso perfecto a la fruta roja la baba prímula y espesa de la ira a las terceras residencias ya estamos llegando a tocar la piedra arrojada sobre nuestra cobardía llegamos a no contar tumbas en el cementerio improvisado de un campo de batalla llega la vergüenza en un decreto escrito con tinta de limón la revancha con los dedos amputados y plumas de paloma en los muñones llegan los mensajeros con cartas personalizados de labios elásticos llegan y se van los besos estallando en burbujas de jabón de sosa llegamos y regresamos impasibles a los puestos de trabajo y llegan folios con versos encriptados llegan las citas de los inmortales que no fueron escritas la contrariedad en la lección aprendida ya llegan los leales del éxtasis del oh amor me voy adiós ya están llegando los astres de sudarios new age a las pasarelas venusianas ya estamos llegando a los hijos de los hijos de nuestros hijos y ellos saben que ya hemos llegado y nos preguntan ¿hacia dónde? y no pasa nada porque por fin hemos llegado con los zapatos en las manos y el carné de baile irremediablemente vacío la lluvia es la antesala del recuerdo ahora llueve en Madrid y yo arrastro tu cuerpo por las calles como un disfraz de infancia comido por el fango y quisiera contarte que el atado de cartas sigue estando reunido en aquel escritorio como tú lo dejaste que nada se ha perdido excepto las palabras que no supe decir y ahora llueve contigo sigue lloviendo un agua inconsolable que lava mis heridas y hace que al recordarte pueda verte de nuevo en aquel hospital respirando tus últimas palabras de la obediencia no se sale indemne y ahora siento tu muerte llamando a mi ventana como un pulso de sangre o es la lluvia que bate en el cristal con su pájaro herido con un ala de nadie que te nombra y me dice que sigo estando allí en aquel mes de julio para desmantelar sin ti la casa grande y quisiera contarte que estuve en Benarés hace cuatro veranos y tú estabas allí a la orilla del Ganges con los pies sumergidos y la cabeza ungida por el limo sagrado hija voluntariosa desando los caminos de la sangre nada me pertenece ni siquiera el olvido ha cesado la lluvia y ahora oigo tu corazón desafiante desalojando en mí su última ola la hermana de la noche hace la maleta no sabe qué llevar ni qué ponerse abulta demasiado la desaparición de sí misma al sur siempre al sur ni contigo pero contigo jacintos en los tobillos y peces en los labios que baile un tango el signo del tiempo y que regrese con exceso de equipaje amanece por favor amanece gracias gracias Gracias. Aplausos. Muchas gracias. Bueno, me temo que para este micrófono hay que ponerse mascarilla, es lo que he visto. Queríamos dejarles agradecimientos para el final porque queríamos conservar la idea primigenia de este encuentro, de este recital, de este encuentro entre Cecilia y yo, que era un diálogo donde se establecía el diálogo entre los poemas sin ningún tipo de explicación, ningún tipo de palabra de más, que fuera la propia poesía y el propio diálogo entre los poemas, que están exquisitamente elegidos por las dos. Ahora sí, ahora sí queremos, vamos a hablar las dos. Yo quiero agradeceros vuestra presencia, este regalo que es la presencia, que hoy día es tan complicada. Os agradezco muchísimo que estéis aquí. Agradezco muchísimo a la Biblioteca Nacional, a Antonio, todo su equipo, por supuesto a Concha Hernández, por tanto empecinamiento. Al final lo hemos conseguido. Es un verdadero placer haber podido participar en el Festival Ellas Crean. Así que nada, muchísimas gracias a todos y realmente ha sido emocionante poder compartirlo de esta manera, a pesar de las mascarillas, de las distancias. Creo que la poesía siempre acerca, ¿no? Si hay algo que puede llegar a romper con esa distancia es la poesía. Muchísimas gracias a todos. Aplausos. 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 Apromecho para sumarme a las felicitaciones de Rosana, especialmente mi agradecimiento a esta maravillosa casa que siempre nos acoge con los brazos abiertos. Yo creo que esta es la tercera o cuarta vez que yo paso por aquí. Gracias especialmente a Concha por ese empeño también de llevar a cabo festivales. Creo que participé en la primera edición hace ya 16 años. Almudena por la coordinación y bueno, Antonio está por ahí. También quería hacer un llamamiento a todos los canales de difusión de los ayuntamientos, diputaciones, universidades, bibliotecas, ferias y festivales para que faciliten y promuevan cualquier actividad cultural como esta en la biblioteca, en las mismas condiciones tanto de manera presencial como telemáticamente. Hace tres meses, en pleno confinamiento, varios autores firmamos un manifiesto donde se pedía el reconocimiento de sus trabajos en recitales, encuentros, festivales o mesas, dadas las circunstancias que obligaban o bien a la suspensión de este tipo de eventos o a la retransmisión de las mismas dentro de sus casas. Con esto se vuelve a poner en el punto de mira que es absolutamente necesario desterrar el concepto de gratuidad en la cultura cuando la economía y el desarrollo de un país se mide también por su nivel intelectual. Si la cultura es negociable, tendrán primero que pactar con los autores, pues sin ellos nada de esto sería posible. Pedimos que se renumeren las intervenciones y los derechos de los escritores, así como mayor apoyo a editoriales y librerías, que se regulen a través de asociaciones de escritores, áreas de cultura institucionales, festivales de poesía y literatura y asociaciones privadas. Restablecer la dignidad en los derechos fundamentales en todas las áreas artísticas, pero sobre todo concienciar desde y para todos los autores no aprobar participaciones gratuitas desde lugares donde no hay partidas presupuestarias para cubrir en porcentaje y por legitimidad propia una asignación económica. Y para terminar, recojo la misma frase con la que finaliza el manifiesto, porque sin autores no hay cultura. Gracias a todos por estar, por escuchar y espero que comprender. Gracias. Aplausos Si hay alguna pregunta, aunque no se puede pasar el micrófono, podemos repetirla nosotras. y no sé si tenemos un poco de tiempo, no lo sé. Ahora que estamos pocos es la oportunidad. Es difícil hablar, ¿no?, con las mascarillas. Se puede hablar, se puede preguntar, se puede opinar, se puede hacer una crítica constructiva y de la manera que sea. Además lo agradecemos. Nosotros que estamos aquí, que hemos sujetado todo el pulso de la lectura, ¿no?, para que hubiera esa especie de complicidad, ¿no?, y de interacción entre las dos. Como bien ha dicho Rosana, hemos preferido iniciar la lectura directamente para crear también ese ambiente, ¿no?, de tensión y sin ningún tipo de distracción y problemómonos. Desde luego ha sido un placer trabajar con Rosana, aunque ya nos conocíamos. Es la primera vez, ¿no?, que hacemos algo así juntas. Y es la primera vez que hemos hecho algo juntas y ha sido fantástico. Tenemos anécdotas para contar muchas, pero puedo decir que gracias a este encuentro he dado un curso rápido sobre cómo utilizar el Zoom. Sí, es verdad. Hemos tenido varias reuniones, ¿no?, también por Zoom, en fin, que nos tenemos que adaptar, ¿no?, a la nueva normalidad esta. Pero, bueno, y teníamos los dedos cruzados en todo momento, ¿no? Esta vez sí, esta vez sí, esta vez sí. Así que, esta vez sí. Sí, esta vez sí ha sido. Ya tenemos que dejar escapar las mariposas del estómago. Yo creo que sí. Yo recogería un poco lo que ella ha dicho. Yo creo que habéis querido, o sea, agradecer el esfuerzo que habéis hecho, porque nos habéis llevado, hemos transitado por mundos, por vuestros mundos. O sea, que al final era, había ese anexo que ahora, o sea, que yo había encontrado entre las dos. Y se ha creado algo muy mágico, muy especial. Yo creo que sí. Es un diálogo que ha tenido gracias por el esfuerzo y gracias por la belleza, porque estamos todos tan crezcados, tan tensos. Sí. Con todo esto que era como cuando llegas a casa, no puedes poner la bañera y tenerte de la bañera y… Dejarte atravesar, ¿no?, por… Bueno, esa es la gran cualidad de la palabra poética, ¿no?, que vuelve a restaurar esa hondura y esa riqueza de poder decir mucho a la vez, ¿no? Decir incluso algo y su contrario, ¿no? Porque la palabra poética, pues, es plurisignificativa, ¿no? Por eso la interacción con el que escucha, la belleza la pone también el que escucha, ¿no? Si no hay nadie que escucha, pues, no hay belleza tampoco, ¿no? O sea, que para nosotras también… Yo notaba la tensión también. Sí. Tú la notabas también, Cecilia, y esa escucha, ¿no? Eso siempre es muy agradable para leer. Es importante generar también un ambiente al público que asiste a un recital de poesía, ¿no? Y queríamos huir un poco de los recitales o lecturas convencionales, ¿no? Aunque, bueno, las circunstancias a veces obligan que sean, bueno, pues, de esta manera, ¿no? Sin ningún tipo de acompañamiento musical o de fondo con algo, ¿no? Sí. Tendríamos que hacer algo de eso, Rosana, porque eso es… Seguro. Seguro que lo haremos. …mucho más divertido y le pone, además, otro punto, ¿no? Y yo siempre he dicho que hay que hacer, por lo menos, el esfuerzo, ponernos en lugar de los lectores o de la gente que se acerca, ¿no?, a una lectura para hacerle todo más fácil, ¿no? Y eso es un poco también el motivo de que hayamos montado esta lectura así, ¿no? Intentarnos seguir unos determinados bloques, ¿no?, de temas vitales o fundamentales en la vida de todo el mundo, ¿no? Sí, aunque los bloques tampoco eran… Sí. …los bordes eran difusos, ¿no?, porque de eso se trataba también… Pero enganchar o enlazar de una manera u otra, ¿no?, tanto el paso de su vida a través de sus letras como la mía, ¿no? Y, bueno, abrir una puerta siempre a la esperanza, ¿no?, porque eso yo creo que es lo que realmente nos hace ir adelante y nos salva en el fondo, ¿no? Sí. Sí. Es una exposición especial. Es una exposición especial que se ha visto recasada, igual que el festival que ellas crean, igual que todas las actividades culturales que habíamos planificado en la política nacional. Pero hubo una cosa que nos gustó muchísimo y que hay que llamar la atención en estos momentos de crisis, de angustia, porque, indudablemente, cada uno desde nuestra casa, en nuestros trabajos estamos viviendo situaciones angustiosas, y es conseguir a la pintura como un espacio de entendimiento. Totalmente. Entonces, esa es la grandeza. Claro. Hemos podido estar aquí con muy pocas personas, todos guardando esas distancias de seguridad, pero, sin embargo, hemos creado un espacio de entendimiento. Sí, si no hay cultura no hay futuro, ¿no? Es un poco también lo que estamos reclamando y se está reclamando en las redes, ¿no? Que somos también artículo, bueno, no sé si de primera necesidad, pero desde esa mirada, de esa manera de entender la cultura como lugar de encuentro, ¿no? Por supuesto que lo somos, somos imprescindibles, ¿no? Entonces, que lo tengan en cuenta, ¿no? Es verdad. A ver, gracias. Muchas gracias. Gracias, señor bitte. Agradeceros mucho. Ha sido un poco difícil venir hasta aquí. Lluviaba en casa cuando salió. Lluvia muchísimo y eso paraba un poco. Y venís un poco de lejos que era de Madrid. Y hoy es un día muy especial porque es al final muy importante. Vale. Y en palabras de ambas, pero finalmente de Rosana, la lluvia y sensaciones que he tenido y que he tenido por el tiempo, pues ha sido un aniversario que no había podido tener. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Y tú formas parte de esa magia. Entonces, bueno, agradeceros y por supuesto agradecer a los queridos Institutos de las Mujeres, que formo parte. En ellas crean y su dedicismo. Es tradición con Concha, con Carmen. Pero es tratando de verla nunca. Y quería compartirla con vosotros. Somos nosotras las que te agradecemos de verdad. No solamente el que hayas podido llegar aquí desde tan lejos, sino que te hayas podido emocionar en un día tan especial y tan sentido para ti. Y sobre todo, además, la poesía de Rosana. Bueno, esa combinación que hemos creado. Esa figura del padre que está tan presente. O de la madre en la casa. Pero es interesante que siendo, a lo mejor, aparentemente poemas tan autobiográficos o personales, sin embargo, trasciendan y toquen también a otras personas y se identifiquen. Porque eso creo que solamente lo consigue la palabra poética. Porque es desde lo particular llegar a lo, no sé si universal, pero por lo menos a lo más general. A lo que atraviesa a otras almas, a otras personas. Así que, bueno, para mí ya con lo que has dicho está cumplido el propósito de esta lectura. Es que hay como un querer quedarse, ¿no? Es que, por lo que has dicho tú, es que es muy importante. Es que necesitamos esto también. Nos están, ¿no? Es como sentirnos tan deconstruidos ya con toda esta tremenda pandemia. Y esta situación excepcional que se está sosteniendo hace ya tantos meses. Que nos sentimos un tanto deconstruidos, ¿no? Entonces, es como que de pronto sentir que la palabra y los sentimientos y la emoción nos está reuniendo. Y es difícil ahora. Pero como decía Concha, que la cultura es resistencia. Claro, pero es que en esto se está demostrando. Estamos resistiendo, ¿no? Estamos resistiendo, pero a la vez estamos recomponiendo, ¿no? O sea, otra vez, ¿no? Aunque sea con diferentes fórmulas, ¿no? Pues habrá que dar pie a diferentes fórmulas, pero que el fin sea siempre eso, ¿no? O sea, acercarnos. Nosotros como autores seguir produciendo, ¿no? A la medida de lo posible, aunque sea con estas terribles circunstancias que todos estamos padeciendo. Y el público, pues, acercándose, ¿no? A esos actos culturales que están ahí luchando por mantenerse de pie, ¿no? Y tener esa convocatoria, ¿no? Aunque sea de esta manera, ¿no? Claro, pero fíjate el hambre que tenemos de esto, ¿no? Frente al discurso único, por decirlo así, de los datos, de la información, que es absolutamente necesario, nadie lo niega. Pero es que a veces pesa ya tanto, ¿no? Encender la televisión y solamente escuchar un único discurso, ¿no? Pues, bueno, creo que ha sido muy importante también para nosotras y que ojalá se siga en esta línea, ¿no? De intentar hacerlo compatible en la medida de lo posible, con cuidado, con las medidas de seguridad, pero no renunciar a lo presencial y a otros discursos, el discurso artístico, el discurso literario, ¿no? Que es tan... En ese sentido, tú dices, sí, también la reivindicación que tú has planteado, yo quiero decir que para que hoy estemos aquí, ha hecho falta muchas complicidades. Totalmente. Y es de justicia decir que no solamente la vuestra, que siempre habéis estado disponibles, el equipo de ellas crean, que ha hecho tres veces. El mismo trabajo. La campaña de prensa, los datos de prensa, el fin, la página web, el fin, sino también las trabajadoras, los trabajadores de las instituciones. Efectivamente. Y los responsables y las responsables también. ¿Ha habido una complicidad muy grande, tanto del Instituto de la Mujer? Sí. Como del Ministerio de Cultura, como de la Universidad Nacional, yo sé qué decirlo. Porque lo que no se debería romper es este dato que se ha hecho de protección de los artistas, de los artistas, de la cultura, que ha sido como una bola como que no se cancela, o por lo menos ese ha sido daño, tanto de todas las instituciones, de no cancelar, de posponer, para que no se muriera, para que no se nos muriera la cultura. Entonces, yo solo lo he notado y ha habido una complicidad muy grande. Yo creo que con más fuerza, ¿no? Incluso, ¿no? Con más motivación, ¿no? Para hacer, es decir, esto tiene que salir, ¿no? No sé si la grabación lo está captando, pero para que quede grabado, ¿no? Importantísima la complicidad entre las instituciones. Exactamente, es que eso es fundamental. Entonces, esa complicidad, lo que hay que hacer es que no se acabe, o sea, que no se acabe, que no se diluya, que no nos desanimemos todos porque vienen tiempos duros. Y entonces, que conservemos este impulso y este calor que nos ha ayudado con la poesía, que sea como, venga, vamos todos. Porque, y hay que decirlo, ha sido una complicidad tremenda. El instituto, a lo mejor, no te anotan a nada. O sea, con la gente que hay allí es gente vocacional. Lo mismo que la gente que trabaja en la Secretaría Nacional, en el Ministerio de Cultura. Es gente que vive, es gente que trabaja con pasión. Está clarísimo. Es una cosa que hay. Y que no podemos dejar de trabajar para que siga sucediendo con esa complicidad de todas las instituciones, la complicidad también de los artistas, del público. O sea, el esfuerzo de haber venido hasta aquí. Cada uno en su propia historia, con sus propias dificultades. Y haber preferido estar aquí a estarlo viendo por streaming, que está muy bien también. Pero creo que es muy importante, realmente. Muy, muy importante. Así que nada, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por venir y si no queréis hacer ninguna intervención, nos vamos bajo la lluvia. Nos vamos a la lluvia. Gracias. Gracias. Gracias.